Compañía, ya para cerrar esta entrega de información, el Club América de México está celebrando 100 años y lo hizo con un emotivo video en el que lo que busca es mofarse de sus archivos rivales, chivas de Guadalajara. Soñé que volví a nacer. Soñé con vestirla algún día. Que gritaba más goles que nadie. Que daba más vueltas que en cumo. Soñé que era el más grande. El más querido. Temido. Y respetado. Soñé que lo tenía todo. Pero desperté. No manches. Bueno, realmente impresionante lo que hace el América para burlarse de sus archivos rivales. Bueno, pues nos vamos. Gracias por su compañía. Continúe con la programación de temas. Gracias. Gracias.